Hasta en los peores momentos hay que dar buena cara Con valido Que rollo plebada Aquí venimos a un evento, una posada De los niños del hospital pediátrico de Tuyacá Del área de la Universidad de Tuyacá Y es un 10 con, ¿no? Venimos para acá porque nos invitaron A ver qué onda, aquí es divertido Y para la gente de ellos Aquí estamos con este viejón Que dice su mamá Que él estaba internado ¿Qué es lo que él padecía? ¿Qué es lo que él padecía? Supero eso No lo ha superado, le queda un año Va a ver que lo va a lograr pronto Menos del año, Dios quiere, sale Y esta cachucha es regalada con mucho corazón Porque usted es un soñador, va Aquí está el sueño grande Sueña ser grande, va Ya lo es bien, pero tópese Quiero mucho ¿Qué va a hacer? Tocar campanas ¿Tocar campanas? ¿Qué es eso? Lo que va a salir del hospital ¿Ya va a salir del hospital? ¿Digo cuándo? Emule No, ma! No, ma! No, ma! ¡Gracias!